Hola que tal amigos del mundo, Xbox, vamos a ver este Splinter Cell Double Legend tras su parche de mejora para Xbox One X Bueno, más adelante haremos también el del Conviction y también por supuesto el de Ninja Gaiden 2 cuando llegue, cuando lo pueda tener a ver que tal ha sentado el parche a este título, no es cuestión sabemos que Conviction le ha sentado de muerte, que ha Blacklist también Es una cinemática ¿Yo? ¿Debería tenerlo? ¡Yo iré delante! Lumber, es hora de que me retire Venga, solo intenta impresionarte, tú cuida de él ¿Era, era motor? ¿Qué estamos haciendo aquí, Lumber? Nuestras fuentes señalan actividades sospechosas en el área Pero recordad que es una misión de reconocimiento Podéis acceder a la central energética por la entrada del fondo del lago Los detalles están en el ensa Dalo por hecho Cuente con nosotros, señor Este sí que me lo acabé en su día, lo terminé Hay dos guardias patrullando Deshaceos de ellos en silencio ¿Qué le parece, Fischer? Justo como lo habría hecho usted ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues, veo que la estupidez artificial Va a ser... Va a ser gala, ¿no? De sus mejores dotes en el juego ¿Va todo bien? ¡Alto y claro! Creí que solo estábamos observando Ha habido un cambio de planes ¿Qué cambio, Slumber? Aduanas nos informa de la llegada de terroristas islámicos a Islandia Parece que hay alguna relación con esta ropa En ese caso, hay que sacar a Junior de la misión No está entrenado Es demasiada responsabilidad para todos Imposible, estamos demasiado dentro Hay que seguir adelante Tú cuidarás de él Bueno A registrar la planta térmica ¡Maldito cable! Necesito ayuda Esta valla está electrificada ¿Alguna idea de dónde viene la electricidad de la valla? Tal vez de una cajera Puede que si esperamos la nieve se derrita y corte la electricidad ella solita Voy a poder hacer eso, ¿eh, niño? Fu, 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 fu Vale No sé por qué me molesta Seguirán enviando este email Porque nadie me escucha Tenemos un problema de seguridad grande Pero no le importa a nadie Hay que mantener encendida la valla eléctrica constantemente No importa si interfiero o no con la pantalla de portátil De hecho, como vuelvo a ver que la se ha desconectado En la caja de interruptor de la caseta Le pego un tiro de interruptor y otro portátil ¿Entendido? Ya sabemos cómo quitar ese Ese problemilla, ¿no? Por cierto, me hace mucha gracia El... ¿Alguna idea de dónde viene la electricidad de la valla? Abrimos, fija Quitao Mira que me acabó el juego, ¿eh? Pero es que hace tanto tiempo Voy a mirar por un casual los logros Bueno, primero también Configuración de One X Como veis, está en rendimiento Y voy a mirar los logros del juego A ver cuándo me los saqué Porque es que... Eh... Sí, en el 2007 Vale Y en el 2006, incluso Hace años ya, ¿eh? Es que... No me acuerdo absolutamente de nada, ¿no? Vale, esto ya está desconectado Digo que me hace gracia, ¿no? Aquí el niño Tengo alguna idea Y aquí está el colega, ¿no? Esperando El junior Veo la fábrica Y el otro por debajo En serio Lo de ponerlo todo tan oscuro No ayuda a nada Lo de ponerlo todo tan oscuro Y ya está... Y ya está... Y ya está... ... Estoy fijando Ni había visto el cable Lambert, supongo que lo has visto No podemos entrar por la parte frontal Tiene que haber algún modo Por el tejado y el sistema de ventilación John, tengo una misión especial para ti Recibido Desactiva el sistema de ventilación junto a la entrada principal Para que Fischer pueda entrar Entendido Por aquí no puedo entrar Por ahí he visto como funciona el sigilo Un disparo a la cabeza Otro a la luz O un disparo a la luz y otro a la cabeza Este que viene por aquí Que se está dando un garreo Vamos a buscarle una buena forma De presentarnos Ahí está Es que ni lo voy a mover Ahí se va a quedar Pues que se ha rebalado, ¿no? No ¡Gracias! 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 imagino que podremos entrar aquí no abre puerta y para adelante así de fácil granada flash ojo el otro mira como va ahí como escamado ¿qué ha pasado aquí? pues nada, eso bueno, los topes sigilosos no vamos a dejar ni rastro aquí vamos a ver pues sí que eliminamos a las luces mira, no hay uno ventilación desactivada Fischer tiene 10 minutos si, tú meteme prisa descansa y ponte a cubierto descanse y ponte a cubierto me dice ¿habrá alguien detrás de ese foco? ¿o es automático? bueno, que estamos aquí dentro y que tenemos que buscar la escalera como sea para seguir subiendo para arriba donde narices está deja ya de agacharte que no hace falta por lo que veo aquí hay mucha luz muchos interruptores tiene que ser aquí está bien porque el enemigo justo se había quedado donde la escalera quítate de aquí hombre, que tengo que pasar te dejo fácilmente en el suelo y esto parece que es un cable que va a pasar una tubería de lado a lado hay un enemigo allí ahí estaba bueno, a ver ¿vas a saltar o no vas a saltar para allá? ¿te vas a encaramar en el tubo? ¿cómo va el tema? ¿no? no, no va a tocar bajar desde abajo este no lo va a liar John, respóndeme Sam, salta al conducto antes de que se cierre otra vez ¿y qué pasa con John? recemos para que no revele tu posición el junior dice salta al conducto tío, pero en serio será aquí mira, lo ha pillado oh my god dejad el cuerpo aquí y seguid con el plan evacuación en 15 minutos no se ha derrumbado sí, pero ha muerto y podíamos haberlo evitado 7 minutos para terminar la misión ya podemos espabilar como no sé si los puedo ejecutar digamos acercándome con sigilo me los vi ahí cargando de verdad tiempo para desarmar el misil no hay elección lo bueno es que podemos sabotear el control del lanzamiento pero el misil explotará en la rampa en cuanto hackee el sistema ¿cuánto tendremos? para salir 60 segundos máximo lo intentaré bien primero abra la escotilla de acceso al misil encontrará la válvula manual bajo la tapa en la superficie del misil demasiado riesgo 6 minutos para el lanzamiento me quiere a mí explicar a alguien el misil va a matar a cientos de miles si no te das prisa ¿dónde narices están? ¿verdad? 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 desde luego el punto de mira este digamos con zoom es peor que el que estoy usando ah 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 no te queda tiempo busca el panel de acceso a los misiles y detener lanzamiento ah 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 Ahora entre en el ordenador de lanzamiento del misil Y sabotee el sistema de liberación En cuanto lo haga, salga corriendo Quiero pensar que está aquí arriba Porque si no Tres minutos para el lanzamiento Mierda 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 Los camiones a la salida B. Repito, el barco de un inmediato del área de adelantamiento. Ahora sal de ahí. Como dos mil noches hay que salir ahí. Vámonos, vámonos. Madre mía, vaya visión tú. Bueno. ¿Qué coño ocurre, la merda? Le di la noticia cuando le saqué de Islandia. No se lo tomó bien. No es fácil perder a alguien de tu propia sangre. Shard no volvería a ser el mismo. Ya se empieza, ¿no? Este... Devil Legend. Devil Legend. Devil Legend. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Bien. A Sam no le mató. Ya no tenía nada que perder. Así que aceptó la misión más peligrosa de su carrera. y acabó en la cárcel de Ellsworth. En Ellsworth fue tratado igual que los demás, ni mejor ni peor. Para él no había salidas de medianoche, eso seguro. Tenía el aspecto de un hombre destrozado. No fingía. Su hija, Sarah, había muerto. Es triste ver a un buen hombre caer así. ¿Es todo lo que sabes hacer? ¡Venga! Yo esperaba que esta misión le ayudara a reponerse. Le necesitábamos. Era el único que podría pasar por esto. La cárcel. Curioso lugar para salvar a un hombre. ¿Verdad? Y bueno, aunque el juego tiene 13 años ya, ¿no? A su espalda si se parece incluso más al primer Splinter Cell que a los últimos, gráficamente. Bueno, el lavado de cara que le han metido es bastante agudo, ¿no? Obviamente su jugabilidad es bastante old school, digamos, porque... Bueno, old school. Es la que había, ¿no? Que son 13 años. Es que no es moco de pavo. Trece años desde que salió. El desarrollo tranquilamente 15, ¿no? 16. Pero aquí lo veis, ¿no? Traído de nuevo a la actualidad. Si sacara un remaster hoy día, o desde la ROM original, sería muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Nos vemos con más. Más juegos, más gameplay, más resumenes, más directos y más de todo. Hasta luego. Más juegos, más juegos es más joven